Es muy importante darte el tiempo para poder escuchar eso y creo, como tú dices, nos hemos vuelto expertos en mutearlo y creo que si no practicas los momentos, los espacios, las personas que te despiertan tu intuición, crees que no lo tienes, crees que no te habla. Porque estás siempre ocupada. Porque estás siempre ocupada, porque no tienes prácticas en la mañana, lo que sea que te guste practicar para poderte conectar y si no lo practicas, se mutea para ti. Y creo que cuando empiezas a decir, ¿qué es esto que me está hablando? Y cuando empiezas a escucharlo un poquito más y a ponerle un poquito más de atención, es la verdad, la fuente de quién eres tú. Pero si no te das el tiempo, no pasa. Sí tienes que dedicarte como el gym, literalmente. Y qué tan cierto es eso. Sabes que ahora que lo pienso, que mientras lo decías, me dio un poquito como de escalofriación todo porque siento que hay mucha verdad en esa vaina. Como que siento que tenemos como la contabilidad requetemal en las prioridades de las cosas que son importantes y las que no. O sea, cuando tú estás con un contador, de los contadores que uno contrata para que le hagan la plata y la vaina, te hacen esos estudios y te dicen, bueno, tú ganas tanta plata, ¿qué es importante para ti tal, tal? Y te hacen saber cosas que no sabes. Como que, bueno, pero si es tan importante para ti comprarte esa casa, ¿por qué te estás gastando la plata en deliveries toda? Entonces, como que te hacen saber si el esfuerzo que estás haciendo y la manera en la que estás administrando lo que tienes te está llevando a tu objetivo. Entonces, pasa, por ejemplo, si habláramos en este momento y me preguntaran a mí, bueno, suponte que tienes dos cosas en tu vida. Aquello que es lo esencial, tu relación con Dios, aquello que es cierto dentro tuyo, quien tú verdaderamente eres y tu trabajo y tu oficio. ¿Qué cosa es más importante? Yo diría, pues, pucha, esta, ¿no? ¿Qué tanto? No sé, 80, 20, 90, 10. Entonces, listo, ahora, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Le entregas el 90 a este y el 10 a este. Entonces, es como que si revisas la contabilidad del tiempo y a lo que se lo estás entregando, te das cuenta de que hay una ecuación ahí que está requete mal. Entonces, uno dice, bueno, voy a dedicarme 20 minutos en la mañana a lo que es el 90% más importante. Entonces, te das cuenta de que ya 20 no es tan suficiente. Y hasta que, que creo yo que es la ruta a la que apuntan todas las tradiciones espirituales, toda la conciencia holística de todo, y es que tu vida entera esté siempre en constante conciencia y comunión con aquello que es lo verdaderamente esencial de la vida, sin separación, ¿no? Sin división de momentos.